Hola amigos, los saludos de buen amigo Juan Tellez invitándonos a que miren este corto programa este corto video para invitarlos a que miren mi programa ya estamos aquí más relajados como el otro video que ya había hecho bueno, ya estamos un poco más tranquilos sale voy a mandar unos saluditos les dije que los que me pusieron ahí en los comentarios iban a mandar saludos y algunas personas me dijeron bueno Juanito, ¿por qué no nos han mandado saludos a nosotros? y bueno, pues a veces aquí no se nos olvida hola, traje el papelito aquí para acordarme de los nombres que voy a mencionar ahora que también ahorita voy a anunciar algunos terrenos ahí para quien esté interesado en terrenos ponen atención, ahí a los familiares ahorita aquí Juanito va a anunciar unos terrenos para quien quiera comprar sale, pero pronto vamos con los saluditos un saludo para Gloria Bay Padilla Cabrera a la señora Elia Cabrera allá está Conuato Michoacán al compa Alfredo Reyes allá del Pitiral, saludito viejón, ahí estamos y a toda la raza de Poturo sale, saluditos bueno, les decía los terrenos se encuentran ubicados en la calle Tamaulipas y río Panuco Norte cruzando el canal hacia atrás bueno, ahorita aquí les voy a mostrar unas imágenes donde están los terrenos está cruzando el canal los terrenos, todo esto es lo que está en venta comuníquense al 425-132-9553 y aquí abajito, aquí va a aparecer también el número telefónico para si lo quieres anotar y pues preguntar salir de dudas los precios y ya bueno ya ustedes se encargan de ello el que esté interesado sale por lo pronto les voy a dejar también con un tema de Leticia Limón La Peligrosa una muchachona que anda pegando con tubo un saludo para mi amigo Gerardo Rivera allá saludazos allá le sale gracias por comunicarte viejón aquí estamos los saluditos ahí están sale si todavía me pongo un poco nervioso pero ahí te va el tema de Leticia Limón La Peligrosa allá hasta el Guayacán Michoacán a toda la raza del Guayacán sale mi compa Gerardo Rivera saluditos ahí estamos se llama el tema ya te olvidé con Leticia Limón La Peligrosa ya te olvidé vuelvo a ser libre otra vez vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti ya te olvidé ya estás muy lejos de mí tú lo lograste con herirme lastimarme y convertirme en no sé qué ni en la parte me tuviste entre tus manos me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser que fingiste exactamente enamorado aunque nunca me has amado yo lo sé le dijiste que jamás podría olvidarte que después iré a rogarte y a decirte besarme yo luché contra el amor que te tenía y se fue y ahora ya te olvidé me atrapaste me tuviste entre tus manos me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser te fingiste exactamente enamorado aunque nunca habías amado yo lo sé me dijiste que jamás podría olvidarte que después iré a rogarte y a decirte besarme yo luché contra el amor que te tenía y ahí se fue y ahora ya te olvidé y ahora ya te olvidé me 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 Gracias por ver el video